¡Hola! ¡Hola! Estoy editando el vlog anterior y es hora de abrir otro regalito del calendario de Slick. Se ve todo raro. A ver, nos toca abrir el número 7. ¡Eh! ¡Ay! Ya va que lo encuentro. 16... 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Si estás lo ven, coménteme qué parte te comiste el número. ¡No lo encuentro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! Nos toca abrir el número 7. ¡Y es! ¡Y es! ¡Oh! ¡Sí! 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 Necesitaba uno de estos y no lo puedo sacar. ¡Ah! ¡No lo puedo sacar! Ok, no saben cuánto necesitaba esto. Un creyón negro. Estoy demasiado feliz. ¡Sí! Necesitaba un creyón negro. Este está buenísimo. Mira qué bien pinta. Y es retráctil. O sea que no hay que sacarle punta. Es retráctil. Genial. Esto me tira muy feliz. Son las... Son las 10 y 26. He estado toda la tarde desde que llegué a trabajar. Trabajando. En el curso de mañana. Miren los certificados. Qué cosas tan gucci. No sé cuántos van a venir, pero yo imprimí que 15. Realmente los máximos podemos tener. Son 12. Pero yo imprimí 15 por si acaso. Compré boligrafitos. Hice el material de apoyo. Que se los puse esta mañana porque la puse en el carro. En fin. Dios, me asustó el gato. En fin. He estado trabajando full, full, full. Ya lavé las brochas de mañana. Ya... Ya me puse a... ¿Cómo es que se llama? Ya me puse a... Ya puse todo el maquillaje para mañana. Vamos a ver qué tal escriben estos boligrafitos. Y ya creo que... Me voy a dormir porque... Buenos días. Hora del desayuno y estoy viendo uno de mis shows favoritos. Con Salem. Salem. Muy bien, mi amor. Se llama Little Women Dallas. Aquí en Dallas. Ah, la acabo de rechazar. La ranita todo. Me voy a... El curso. Miren el maquillaje que me hice. Para el curso. No voy a llevar esta cámara porque son demasiadas cosas que cuidar. Lo voy a estar transmitiendo por... Ahm... Instagram en vivo. Y lo voy a guardar así que lo pueden ver el día después. Bueno, que ya cuando vean este video ya va a pasar. Pero voy a tratar de tomar clips y fotos para que vean por aquí. Como estuvo el curso. Pero... Ya saben. O sea, no voy a estar transmitiendo totalmente. Hola, Kuchis. ¿Cómo están? Este... ¿Tengo algo que contarles? Ahm... Me da pena decirlo. Pero estos son mis vlogs diarios y es mi vida. Y me gusta confesarles todo lo que yo pienso. Me da pena admitir lo que ocurrió, pero... Pero saben qué. No me siento tan desfraudada de mí. Porque por lo menos ya les voy a contar. Esta es la segunda vez que hago un curso... O intento hacer un curso aquí en Houston. La primera vez lo publicité. Nadie se metió en el curso. Absolutamente nadie. Nada. Lo dejé pasar y dije debe ser porque tengo poquitos suscriptores. Porque todavía no tengo mucho enganche. Tengo que... Inflar un poquito mis cuentas y después publicitarme. He inflado mis cuentas bastante. O sea, he trabajado full. Y creo que he logrado una cifra que tú dirías... Creo que puedes trabajar con eso. Se me ocurre hacer un curso gratuito para Venezuela. Para poder ofrecer un granito de arena. Saben si puedo recolectar un paquete de pasta... Por cinco personas que vengan. Estupendamente. O sea, genial. Y yo... A mí me encanta. Me encanta compartir mis conocimientos. O sea, no saben lo que me llena eso a mí. Ni siquiera es por plata. Porque mis cursos son súper económicos. Pero me llena... En compartir mis conocimientos. O sea, no se imaginan... Lo feliz que me hace hacer eso. Lanzo este curso. Nadie se apareció. O sea, se apareció una persona que lo vio ayer. O sea, si yo no hubiera publicado esa imagen... Capaz esa persona ni siquiera hubiera llegado. Lo bueno es que esa persona trajo tantos donativos... Que realmente cumplió las expectativas que era lo que yo quería. Voy a estar grabando cuando envíe la caja. Y todo. Porque va a estar súper chévere. Y tengo bastantes cosas que también he recolectado yo. Como comida para gatos. Y esas cosas que hacen falta. Pero en fin. ¿Qué me hace triste? Que creo que estoy fracasando en este medio. Como me gusta muchísimo. No lo estoy logrando. No sé en qué fallé. O sea, no sé en qué fallé. Fallé yo publicitándolo, organizándome. Recordándoles que era el curso. No sé. No sé si es que la gente no confía en mí. Realmente no sé qué ocurre. Pero... Capaz es hora de rendirme. Y realmente decir... Eres una persona más... O sea, eres una persona normal. Eres parte de un sistema. O sea... Dedicarme a mi trabajo normal en la veterinaria. Y simplemente renunciar a todo esto. Que son las redes sociales y eso. Porque realmente... No estoy logrando mi meta. Y no sé si... La verdad. O sea, en este momento... No tengo ni... P-U-T-A... Ideas. Que hacer. Sinceramente. Yo confío en mí. No crean que yo no confío en mí. Yo confío. Muchísimo. Pero no sé si... Sobreconfío en mí. Que me estoy creyendo algo que no soy. Que realmente no... No tengo el nivel. Que se requiere. La verdad es que... Que no tengo... Pero les voy a confesar. Me hace muy feliz estar aquí. Muy feliz. No se imaginan cuánto. Y ya no... Ya no puedo decir... Oh, es porque es falta de tiempo. Ya no es ni siquiera eso. Ni siquiera. Es... Es algo más. Es algo extraño. Que no sé qué ocurre. Es como la energía. No sé. No sé si es por cosas que he hecho en el pasado. Que la gente no quiere estar... Acerca de mí. No tengo ni puta idea de qué pasa. Pero bueno. Yo aprendí de la... De una persona muy grande. Que es la muso. Ella una vez también hizo un curso. Y no fue exitoso. Digamos así. Aquí en Houston. Y ella dijo que... Que ella no iba a dejar que le afectara eso. Que ella... Simplemente esta no era una ciudad que de verdad... Ella pudiera hacer cursos y eso. Así que ella no iba a... Y... Pero... O sea... No sé cómo decirle, pero... Por lo menos ella tenía... Otra cosa más. Yo realmente no tengo nada. Capaz es verdad. Capaz es... No he... No he hecho el curso en la ciudad que es. Pero bueno. Lo bueno es que esta persona me dio bastantes feedbacks. Que voy a tratar de poner en práctica. Y ver que... Que si de verdad fue culpa de que no lo publicité muy bien. Porque la mayoría de las personas no sabían que había un curso gratuito para Venezuela. Entonces... Voy a intentarlo una vez más. Vamos a ver qué tal. Pero mientras tanto quiero que vean estas pestañas. Son las Andrea 90. Son mis favoritas. Las adoro súper naturales. La forma es demasiado bella. Ok, coche. Eso era lo que quería decir. Sí. Me siento triste. Obviamente me afecta. Siento que fracasé. Siento que ni siquiera entiendo en qué fallé. Pero también me siento feliz. Porque pude recolectar cosas para Venezuela. Voy a compartir con... Una persona maravillosa. Me puedo dar cuenta que tengo dos amigas que valen oro. Porque estuvieron ahí para todo. Y que también tengo un novio que vale oro. Porque me ayudó con todo. Con todo, con todo, con todo. Ok, siguiendo el... El consejo que me dio mi amiga Jess. Para quitarle así el carro. Como que se pone todo empañado. Ella me dijo que abriera las ventanas. Y que prendiera eso también. Pero que abriera las ventanas. Bueno, la abrí. Me estoy congelando, Jessica. Pero creo que está funcionando este consejo. Yes. Ok, ya estoy aquí en el trabajo. No puedo creer lo temprano que yo me paro. Yo antes no me podía parar tan temprano así. Pero bueno. Son... Ah, es del oficio. Estoy aquí. Faltan tres minutos para entrar. La verdad, quiero entrar exactamente a las seis. Tengo bastanticas cosas que hacer. Pero bueno. Nada mal de morirse. Gracias a todas las que le han dado like a la última foto de mi Instagram. Es súper, súper cute. Muchísimas gracias. Es que miren. Esto está totalmente solo. Miren. El otro día... Me dio así como miedo porque... Ninguno de estos negocios abren como... Si no, hasta las ocho. Creo que la gente de Little Scissor... Si vienen poquito más temprano. Pero no... No va a esta hora. Por eso simplemente yo no les digo dónde estoy. Exactamente solo porque... No creo que sea muy seguro publicar eso por internet. Así que... No, prefiero no decirles dónde trabajo. Porque solo hay una clínica como esta. Yo solo he trabajado para clínicas privadas. Nunca he trabajado por una corporación. Así que... Es súper fácil decirles dónde trabajo. Es más fácil decirles dónde trabajé que dónde trabajo actualmente. Obviamente. Y tengo pendiente el tour de las cosas Illuminati. Y les tengo... Pero es que quiero hacer como un vlog solo de eso. Porque... Es fuerte. O sea, es fuerte. Este miércoles trabajo porque Thanksgiving es el jueves. Entonces tengo que trabajar el jueves. Lunes, martes y miércoles de esta semana. Jueves, viernes, sábado y domingo no tengo libre. Vuelvo a trabajar el lunes. Entonces. El miércoles de esa semana. Este... Es que puedo. ¿Cómo es que se llama? Hacer ese video. Nos vamos a ir a aventurar esos sitios. Que yo les he estado diciendo que tienen como actividades sospechosas. Y se los voy a mostrar. Y les voy a contar más o menos lo que... Obviamente no. No sé si ir adentro del edificio. Porque uno no sé. Porque yo les voy a decir. Eso dice que es un landscaping. O sea, yo estoy llevando a ver como una compañía. Que nunca recibe gente. Es una de raro. Entonces no sé si puedo ir adentro del lugar. Pero sí puedo ir cerca del lugar. Así que... Bueno. Les veo por acá atrás. Perfecto. Bueno, no sé si se ve bien. Aquí se ve mejor. Solo voy a poner un poquito por acá. Así. Estoy tratando de ver si puedo poner la cámara así. En el Tripoli. Pero creo que no. Que es más pesada. Ah, mira. Miren. Genial. Me compré un software. Solo tenía un cupón de los que son footlong. Que cuestan 5 dólares. Entonces es súper... Sale súper económico. Es de BTM. Que es como un chorizo... Este... Italiano. Porque era el subway del día. Entonces. Ahí salve otro poquito más. Y tengo de beber la croft. Yes. Estoy en mi almuerzo. Hoy ha sido un día de locos. No se imaginan. Horrible. Empezó la llamada con... Un bocotón de llamadas. De todos los perros estaban enfermos. Todos. Y la doctora. La dueña de la clínica no está. Está un doctor que es viejito. Dios. Qué horrible. ¿Y saben qué? O sea... Es que... Me da lástima porque es súper viejito. Es un veterinario retirado ya. Pero es que Dios. Me está volviendo loca. Porque... Uno no sabe cómo funciona la clínica. No sabe los protocolos. Le gustan a la autora. Entonces hay que estarlo como cuidando. Entonces más mi trabajo. Tengo que estarlo cuidando a él. Estoy listas para unas vacaciones. De verdad. Estoy esperando las vacaciones de Thanksgiving con toda mi alma. Porque el trabajo está de loco. Y lo peor es que después... De Thanksgiving es como... Una semana súper loca. Porque todos están enfermos. Porque comen porquerías de la cena. Es lo mismo. Lo bueno es que yo nunca estoy para Navidad aquí. O para calarme esa época. Pero Navidad es que es lo mismo. A mí me gusta mi Subway. Muchos vegetales. También le pongo la carne y eso. Pero... Me encanta el vegetal. Yo creo que yo podría ser vegetariana. Pero... No sé. Creo que es difícil. Y no sé si dan cuenta. Pero esta zona es súper... Este pueblito lo están construyendo. Y... Básicamente estoy como en un terreno sin nada. Aquí hay un cine que es... Ya os voy a mostrar que es súper súper grande. Parece una cosa romana. Es arrechísimo. Súper famoso aquí. En Houston. Pero... Bueno. Acuérdate que Houston es una ciudad grande. Que se divide en varios pueblitos. Katy. Sherilyn. Richmond. Rosbenburg. Así se llama. ¿Cuál es el otro? Perlin. Que ahí es donde vive Graveyard Girl. La... Youtuber Bunny. La que hizo la paleta con Tart. Ella vive allá. Ah... Gaveston ya es otra ciudad. Estoy segura que es otra ciudad. No sé. Son muchas ciudades pequeñitas que conforman la ciudad de Houston. Pero no sé cómo explicarlo pues. Pero esta zona estuvo súper afectada durante el huracán Harvey. Por eso yo no pude trabajar durante una semana. Pero gracias a Dios. La clínica no se ha hecho para ver por qué. Ustedes se imaginan. El huracán pero sin mudaje y sin trabajo. Yay. Y ahí. Yo sé que a muchas personas no les gusta ver a las otras personas comiendo. Les molesta. Pero a mí me encanta ver los Mumbag. Me fascina. Entonces. Este. Pueden alentar el video. Siéntanse libres. Hay más vlog. Pero me gustaría ver un Mumbag. Que fuera. ¿Cómo se llama? De comida saludable. Sería tan genial. Porque todos los que he visto son. Chotarra. O sea. Pizza. Este. 800 calorías. Todas así como que nadie come sano. O son vegan. Lo cual no me provoca. Porque la comida vegan. Hay cosas que son muy buenas. Y hay cosas que son fatales. Mmm. Y me van a preguntar Cuánto cuesta una casa aquí en este pueblito Porque no es feo Tiene una que otra tiendita Más allá pues O sea no está Y están abriendo más tienditas Están construyendo Entonces no sé Quisiera saber cuánto cuesta Porque seguro es económico Como lo están construyendo Y todavía no es nada Así puedo tener una casita No me tuviera que despertar Tan temprano para ir a las 6 No sé si voy a ser capaz De comerme todo Pero Me gustaría comerme todo Porque estamos tan ocupados Y armados al tiempo de merendar Lo cual está mal Porque La ciencia para adelgazar O así fue como adelgacé yo Es comer pequeñas porciones Cada dos horas Cada tres horas Constante De qué manera que tu cuerpo Sigue procesando toda la comida Y algaza full Si yo volviera a esa rutina Otra vez Créanme que estuviera súper flaca Yendo al gimnasio Estuviera súper súper flaca Pero no he podido Ayer Después del curso Este Fui a Chili's No grabé ni nada Porque dejé la cámara en la casa Bueno Se estaba demasiado ocupada Y fue mucho estrés Porque fue tratar de grabar live O sea No sentí que Que fuera como Como ordenado Creo que Futuros cursos Si voy a grabar live Necesito la persona Que grabe solo live O no grabar live Y punto Hay que ser realista En la vida Pero a mí me gusta Si prometo algo Tratar de dárselo Ah por cierto No sé si les dije No fue el bautizo Porque me quedé trabajando En el curso Para nada Tengo que ser más Organizado Para el próximo curso Vamos a ver Lo que se va a dar Y todo Porque así Buenos días Cuchi Otro día Que tengo que entrar temprano Acuérdense que Esta semana es mocha Entonces tengo que entrar temprano Para poder hacerme Pero Vamos camino Ya Al trabajo Ay Dios mío Y ¿Cómo es que se llama? Voy tarde Más tarde No voy tarde O sea Voy a llegar Creo que Son las 5 45 Como las 6 y 10 Voy a llegar Lo cual es tarde No sé ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que, y esto va para todas Las personas que tengan un negocio, yo creo que si tú Tienes un empleado, tienes dos maneras de hacerlo Sentir bien, si le pagas poquito, hazlo sentir Que vale, que sin él no puedes Vivir, hazlo sentir así Y si no quieres Hacerlo sentir que vale Pues págale más y ya Y por lo menos porque de esta Manera simplemente se te van a ir Todos tus empleados Yo honestamente estoy debatiendo Seguirme Honestamente Porque mi trabajo No vale, o sea, no No hago nada, o sea, eso es lo que yo siento No estoy haciendo nada Y no sé si quiera Volver a trabajar en la industria veterinaria Honestamente, yo sé, eso fue lo que me agradó Pero honestamente Hay un millón de trabajos que podría hacer O sea, tengo todas mis cosas aquí en el carro Me gustaría agarrar Mi carro e irme al coño Irme al coño Y no volver Puede ser que le enseñe una lección A los doctores Así como que Si no valoras a tus técnicos Vamos a ver Que fue el email que nos mandó La Al apartamento Ah, ok Ok Ya debería haber agua Debería O sea, se supone que era de las 8 a la 1 Y eso es lo que estoy debatiendo De verdad, no sé ¿Sabes qué? Me gustaría que me comentaran Cómo son sus trabajos A qué se dedican Cómo son sus trabajos Cuáles son los Así como los challenges Como los desafíos que Afrontan cada día en su trabajo Porque capaz no No soy la única ¿Me entienden? Bueno Video Sip ¿Lo del Es otro día Siento que cada vez Que nos vemos Es en el carro En este vlog es en el carro Y es otro uniforme nuevo Y No me fui ayer del trabajo Obviamente porque vengo a trabajar hoy Pero Este Es mejor hacer las cosas bien Si no estoy feliz obviamente Me voy a ir de esa industria Por un tiempo Voy a intentar una cosa nueva Y ¿Cómo es que se llama? Y Hoy tenemos un perro agresivo Muy agresivo Que mordió a sus dueños Y Le van a hacer un test de la rabia Y ese test Realmente Es mandar una pieza Del cerebro Si Entonces Hoy tuve que tener un desayuno Súper grande Así que fui A Mac A McDonald's Y comí Eso Voy a ir al gimnasio Lo prometo Ha sido una semana Súper Súper Rara Estaba demasiado loco Este fin de semana Y no me quiero esperar el lunes Pero Con el favor de Dios Todo va a salir bien Deseenme suerte Ya les contaré Luego de este video Pero Prácticamente Sí Tení el trabajo Sí voy a renunciar Update de la vida Sí voy a renunciar Pero después De diciembre Y voy a tratar de buscar Un trabajo Posiblemente en la industria del maquillaje Hay unas cuantas ofertas Que es ser maquilladora de marcas Como No es como consultora Pero es como que Eres el maquillador De esa marca Entonces Voy a crear un Currículo Totalmente De maquilladora Y Que voy a tratar de conseguirlo Voy a tratar de conseguir Ese trabajo En serio Y ponerme En el camino Que yo realmente quiero Ok Las dejo Porque va al trabajo Porque Mi compañero está Enloqueciendo Porque está sola Y parece que todo está loco Así que voy a entrar Un poquito más temprano Estamos en el gimnasio De la residencia Miren ahí Está donde hicimos el curso Está solo En Thanksgiving Pero yo voy a hacer Un poquito de casa Dios mío Pero bueno Entonces tenemos Todas las máquinas Para nosotros Por lo menos Tienen la máquina Que tienen dañada En el gimnasio ¡Vamos! 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 ¡Corremos! ¡Corremos! Nada como mi salto Eso fue lo mejor Y ahora a ponernos bonitos ¿Qué te vas a poner hoy? Un traje que tengo ahí de Gucci nuevecito Bueno, yo me voy a poner algo reciclado el año pasado O sea, yo lo compré para usarlo en Thanksgiving del año pasado Pero nunca lo sé Así que eso es lo que me voy a poner Pero voy a ir como semi-formal La camisa es formal y me voy a poner un blue jean negro Bueno, un jean negro Quedamos caminando al apartamento Esto es todo puro en carro, en carro, porque es aburrido, ¿no? Bueno, eso lo dices porque tienes carro Cuando estaba solo a pie Quería un carro Yo decía cuando estaba en un carro Exacto, yo creo que todos pasamos por ese sentimiento Y entonces me quitan los caminos Es para trabajar, no jodan Nunca caminan por reversión Ay, mira, mataron el arbolito Así Como que Happy Thanksgiving Ay, mira, podemos comprar una hamac Así para Para mi balcón Así sí Así sí, ¿ves? Pero va a quedar toda como una cama Bueno, es así el chinchón de ahí Ah, no, yo quiero un chinchón Es tan lindo Este puerto me recuerda a mí a Londres Cuando yo caminaba ¿En serio? Cuando dijiste cuando caminaba Cállate En Londres yo siempre caminaba para tu información Bueno, no te tocaba de otras Allá no tenía carro Bueno, exacto Pero caminaba bastante Y estaba gordísima, por lo tanto Porque la comida ya es súper grasosa Pero Aquí también es grasosa, por lo tanto Pero Por lo menos uno puede cocinar en casa Nada como la... Nada como la... Baby, pero si se come como es en la noche O sea, si estemos allá no vas a comer ¿Y ahorita? No, ahorita no Nada Entonces, me irán a dar dos platos No, pues le voy a acabar con la noche Bueno O sea, como tú estás a dieta Me voy a comer tú yo allá Y tú ya Listo Unas galletitas de sol Dios El pavo para el otro año Mira, romance de... De vecino No fui boleta Ahí estaba el... El queque El hermano de Silent El Silent's Brother Silent's Brother Eso parece que Silent se quiere salir ¿Cómo se va si los ponemos ahí? Que ahora... Se pelean No, se pelean Ah, no Se pelean No, espere Se pelean, baby Es un gato Mira Mira, es una parrillita así Una planchita ahí Como igual que vuelta Una planchita Yo quiero comprarme una de esas No son tan caras De gas, de gas De gas Para tenerla para cocinar Yo a veces quiero hacer Ajá Y no podemos tener una de ese tamaño ¡Kiki! ¡Ay, Kiki! Este es un suelto Un suelto es un caro de pano Pero la personalidad ¡Y che! ¿Cuántos gatos tiene gatos aquí? Un montón Kevin ¿De dónde sacas tú eso? No sabes cuál es el que dice Kevin La señora del correo Que llamó al Kevin ¿Qué me dice? ¡Kevin! Kevin, Kevin, hey, hey ¡Ah, me voy a ponerlo! ¿Qué me dice Kevin? ¿Qué me dice Kevin? Ya vieron Es que tú eres también muy bobo ¿Tú qué putido chiam Pusiste la licencia La actual Esta es la de aquí ¿Tú sabes que vas a ir ayer? ¡Qué bien bobo! Yo le pregunté ¿Qué coño estaba pasando? Porque me dijeron que me la entregaron ¿Alguien la perdí entonces? ¡Eh! ¡Qué bien! ¿Tienes? Sí, me gustó Sí, me gustó Ah, que estás grabando Yo pensé que es esto Sí, mira Yo necesito Falta, falta, falta Falta, falta ¿Y eso está rosado? ¿Eso está bien? ¿Ah? ¿Está rosado? Eso es Qué lindo, Carlos Está demasiado cuchy ¿Quién vio el paré ahí esta mañana? ¿Quién vio el paré ahí esta mañana? No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No vieron el paré? No No ¿Qué pasó, papácito? ¿Qué te dejaron sin nada, papácito? Uy, Hu, 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 Hu Parece que está bailando la chaga esta brasileña que dice ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Puérame! ¡Come esa napa! ¡Mieres esa napa! ¡Mieres esa napa! ¡Mieres esa napa! ¡Se la pidió ella! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya mucho napa! Ok, ya vamos camino a la casa Si tú me conoces o no me conoces, ves que estoy viviendo mi vida mejor Estuvo súper chévere la fiesta, ¿verdad? Ahora basta, ya no es fiesta Oh, hacía un poquito bailando Ah, mira, ahora loco Ahora loco, mira Papi, vamos a prender esto porque Acabo de renunciar al trabajo O sea, envié el O sea, la notificación La manager no la ha leído No la ha leído, bueno, creo que no se ve Creo que no se ve Pero ya renuncié Ya dejé de saber que hoy es el último día Que iba a trabajar para ellos ¿Cómo es cierto? Me siento Muy asustada O sea, yo sé Yo sé que yo voy a encontrar un trabajo Donde sea O sea, donde sea Yo voy a encontrar un trabajo Pero me hace sentir Ansiosa Porque No tengo ya un trabajo Pero No era feliz No era feliz En lo que estaba haciendo Y creo que se dan cuenta En este vlog Que lo voy a cortar aquí Lo voy a editar Lo voy a cortar aquí No era feliz No estaba Ganando bien Digo yo Sí, me amaba para mantener todo Pero no estaba ganando Lo que Lo que yo me merezco Y no solo eso Porque uno puede tener Hay dos formas de valorar un empleado Y creo que esto ya lo dije en el vlog Es O pagándole bien O haciéndolo sentir que vale Y ninguna de las dos Estaban ocurriendo A mí me han gritado Porque un cliente No trajo records O sea, no trajo como los papeles De De sus Vacunas Ni eso Me habían gritado Porque no había limpiado Pero si me quedo limpiando Gritan también Entonces Era así como que Realmente ellos no Sabían Qué hacer con su Bendita vida Así que No aguanto más Vamos a ver qué dicen Yo tengo la esperanza De que quieran dialogar Que lleguemos a un acuerdo Pero Si no Yo estoy aquí en la computadora Buscando Trabajo Ok, prácticamente me dijeron Que si yo no me iba Me iban a despedir De todas maneras No les importó O sea, simplemente Pareció Pareció hasta Aliviada De que Simplemente Yo me fui Ah, pero aquí estoy Aplicando Para esta compañía Por favor Cuchi Dale al botón De suscribirte Y a la campanita De notificaciones Me ayudaría muchísimo Para crecer con mi canal Un besito Bye bye Un besito Un besito Un besito